En este momento, le pido a toda la comunidad escolar un fuerte aplauso para los egresados y egresadas de la generación 2020 del Colegio Humboldt. Colegio Humboldt Queridos alumnos Generación 2020, han llegado al término de su paso por este maravilloso colegio. La mayoría de ustedes pasaron 15 años en esta institución que sus padres escogieron para ustedes. Hoy, por la situación, su graduación es totalmente diferente a lo que esperaban. Ánimo, habrá tiempo para todo. Les deseo lo mejor para su siguiente etapa. Muchas felicidades. Suerte. Liebe Schülerinnen und Schüler, unseres Abschlussjahrganges. Ungewöhnliche Zeiten bewirken ungewöhnliche Maßnahmen. Diesmal also per Video mein Glückwunsch. Allen Abiturienten und genauso allen, die das mexikanische Batchelorato erreicht haben, meinen Gruß und meinen herzlichen Glückwunsch. Macht was draus. Ihr habt einen sehr guten Abschluss, der euch die Türen in der ganzen Welt öffnet. Viel Erfolg damit. Vergesst die Schule nicht. Wir werden euch nicht vergessen. Weil ihr seid schon ein ganz besonderer Jahrgang und dieses Jahr wird uns besonders in erinnerung bleiben. Ich denke, wir sehen uns bei irgendeinem Ex-Alumno-Treffen. Dankeschön. Muchas felicidades. Ya sé, se voy a encargar a los aprendices. Ellos seguramente van a saber qué poner a la poción. Vamos a ver, ¿qué ingredientes escogen? Y para tener éxito, debe de tener conocimiento. También todo el amor de nuestros padres. No, no, no. Lo están haciendo todo mal. Debe llevar la entrega de nuestros profesores. Pues yo, el súper ingrediente que le voy a poner son los sueños logrados. Tendrá todas las experiencias y aprendizajes vividos en el colegio. Y una dosis de humor y cariño. Con amigos para toda la vida. Esto no tiene sazón. Le faltan nuestro esfuerzo y pasión. ¡Listo! La poción del éxito ha sido terminada. Lo hemos logrado. Pese a todas las inconveniencias juntos, hemos encontrado la fórmula de la grandeza. Y como resultado, la generación de los terceros de prepa. Queridos alumnos, es tiempo de seguir escribiendo su historia. Ahora con la ilusión de las mariposas amarillas y la perseverancia entre los murmullos de un mundo cambiante. Sean fieles a sus sueños. Están a punto de iniciar un nuevo capítulo. Reciban un abrazo cariñoso. ¡Listo! 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 Ich gratuliere euch recht herzlich dazu. Damit gehört ihr zur Elite Mexikos und nicht nur Mexikos, sondern auch der ganzen Welt. Das bedeutet aber Verantwortung. Die größte Herausforderung für euch wird der Klimawandel sein. Also übernehmt die Verantwortung. In diesem Sinne denkt daran, Mathe ist cool und natürlich ist es auch cool. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Macht was raus. Ihr wart eine tolle Klasse. Hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis dann. Meine liebe dritte Prepper, ich habe 15 Sekunden für ein paar letzte Weisheiten. Erstens Wenn mal was kaputt geht, dann macht es wieder heile. Wenn ihr es mal eilig habt, dann macht einfach eine kleine Pause. Wer langsam ist, kommt auch irgendwann an. Wenn ihr euch einsam fühlt, ladet eure Freunde ein. und habt eine riesen Party. Ansonsten bleibt so sagen, bleibt genau wie ihr seid, dann macht ihr alles richtig. Das waren keine 15 Sekunden. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. tiempo maravilloso que pasé con ustedes que nunca voy a olvidar han sido un grupo muy unido muy este de respeto se han apoyado siempre en lo que he visto y pues espero que también sigan en contacto ustedes después de todo de la prepa y también que se reporten conmigo y yo quiero saber también cómo siguen en sus vidas y pues saber de ustedes eso es lo que más quiero sean constantes en lo que hagan no se rindan ante los retos de la vida pues va a ver momentos en donde se van a ver frustrados pero pues sigan adelante espero que se hagan realidad todos sus sueños träume nicht dein leben sondern liebe deinen traum also ich wünsche euch alles gute für die zukunft ich denke immer an euch und ich werde euch immer vermissen ja tschüss eure katy all you can do is try to know who your friends are as you head off to the world pick a star on the dark horizon and follow the light you'll come back when it's over no need to say goodbye when it's over no need to say goodbye let the light guide me hold every memory as you go and every road you take will always lead you whoo hooo 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 ho televisica it's been a long day without you my friend and i'll tell you all about it when i see you again we've come a long way from where we began oh i'll tell you all ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordaremos los años en el colegio con muchísima felicidad y recordaremos que esto es lo que nos ha hecho el Humboldt, una familia. Le quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes por hacer de la prepa una de las etapas más importantes y más divertidas de mi vida. En serio, me quedo con muchísimos recuerdos de muchos de ustedes que no cambiaría por nada. Tal vez ahorita no podamos vernos y estemos un poco alejados de los otros, pero espero que esta generación siga siendo igual de unida siempre. Les deseo lo mejor para toda la vida. Querido I1, fuimos un grupo con muchos cambios a lo largo de los años. ¿Quién iba a pensar que ese viernes antes del puente sería nuestro último día de clases y esa ida solesta nuestra última salida como grupo? Nuestros caminos se separan, pero nuestras vidas no. Nos llevamos muchos recuerdos y TikToks fallidos. Nos convertimos en una familia que orgullosamente logró hacer el Habitua. Yo entré al grupo I2 en segundo de secundaria, en ese entonces I1, y desde el principio me sorprendió lo unido que es. Es un grupo en el que todos pertenecen y todos pueden mostrarse tal y como son. Me cuesta creer que nuestro tiempo juntos llegue a su fin de esta manera, sin que siquiera podamos vernos, a pesar de todo lo que hemos vivido. Pero los conozco y sé que son capaces de lograr lo que se propongan a pesar de las dificultades que encuentran en su camino. Esto no es un adiós, es un hasta luego, pues estoy seguro de que los lazos que hemos formado en estos años se quedarán siempre con nosotros. Gracias por todo, y dos, les deseo a todos y que haga uno de ustedes lo mejor para su vida, porque se lo merecen. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.